¡Atención! ¡Atención! La segunda detonación, lo que es en la parte de la mina. Dentro de cinco minutos, se realizará la segunda detonación, lo que es en la parte de la mina. ¡Atención! Después de más de dos meses de espera, por fin se iniciaron las detonaciones en el Cerro Cucumeca, minas de San Juan Arribel Corpus, con el objetivo de lograr remover la parte superior del terreno y asentarlo para empezar el proceso de búsqueda de los restos de los ocho mineros artesanales enterrados en el lugar. Bien, los procedimientos han sido los normales, siempre bajo las medidas de seguridad. Se hizo una planificación previa, esto es una operación que consta de tres fases. La primera fase es toda la coordinación necesaria, la obtención del material y luego el traslado hasta este lugar. Ahora la segunda fase comprende la ejecución de la primera detonación, donde se pretende la parte de la cima del cerro, pues, estabilizar el terreno mediante explosiones. Se ubicaron, se cebaron unas 75 cargas aproximadamente y a la hora de la explosión, pues, hubo una interrupción y se tuvo que hacer una segunda explosión para poder explotarlas todas. Pero aún así, hay una parte del terreno que está inestable y es necesario ubicar otras cuatro o cinco orificios para poder detonarlo y estabilizar toda la parte de la cima del cerro. El INGIOMIN tiene un mandato claro del presidente en Consejo de Ministros cuando aprueba un decreto para la creación del Parque Minero Industrial y ese es el mandato que tenemos. Y estamos apoyando a COPECO porque para llegar a la construcción del Parque Minero necesitamos recuperar los cuerpos de los ocho compatriotas que aún yacen soterrados. Las Fuerzas Armadas, ente encargado de colocar los explosivos, manifestaron que el proceso de dinamitar fue un total éxito y que el propósito es consolidar las partes débiles. Sin embargo, los mineros artesanales aducen lo contrario, aseguran que el método utilizado fue el incorrecto. Bueno, es por el tipo de explosión. El que no conoce, pues, podía haber esperado una gran humareda, una gran explosión. No es así, ¿verdad? Esto es parecido a una implosión, donde lo que se presente es soltar el terreno, estabilizarlo de tal manera que la parte que está encima ceda, caiga y luego se lleve a cabo la estabilización. Muy mal. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta a la gente de aquí de San Juan. No han tomado en cuenta aquí a la gente de San Juan y por eso lo sentimos muy mal. porque aquí ha venido una gente a querer hacer unas tiradas ahí y dicen que lo más que se puede llenar es un carro de paila de tierra y son cuatrocientos y pico de tiras. Entonces la gente que está aquí es la gente que debe de hacer ese trabajo porque son los que saben. Porque esos ingenieros y esa gente que han mandado ahí, esa gente ellos saben pero en papel. Como que yo le pinté una vaca pintada en un papel y le diga que da 25 botellas de leche, pero sí está pintada en un papel. Aunque se ha creado una serie de contradicciones para la detonación del Cerro Cucumeca, las autoridades involucradas afirman que el procedimiento finaliza en unas semanas, tiempo necesario para complementar la búsqueda de los cuerpos y a la vez dar la apertura del Parque Minero Industrial de San Juan Arriba, el Corpus. Hicimos un estudio geofísico para determinar la estructura geológica del cerro y después del estudio geofísico llegamos a la conclusión de que la única manera de rescatar los cuerpos era con maquinaria, pero previo a eso teníamos que estabilizar el cerro. Hoy comenzó esa primera fase, la primera voladura para estabilizar el cerro. Mañana de nuevo hacemos un análisis de geofísica, el domingo nos reunimos para analizarlo y el domingo hacemos el programa de trabajo para la segunda fase de voladura para entrar a la tercera fase que ya es el rescate de los cuerpos con maquinaria. Luego del primer proceso de detonación en el municipio del Corpus, ahora los mineros y la población en general esperan de que las actividades se reanuden de manera permanente a fin de que se puedan extraer los cuerpos de aquellas personas que quedaron soterradas el pasado 2 de julio. Desde Choluteca, Paranotis 6, Kellen Chirinos. Paranotis 6, Kellen Chirinos.